Esta noche ha sido muy dura, hemos tenido mucho trabajo y espero que todos los niños de Alcañiz estén contentos con lo que les hemos dejado. Pues los vecinos son muy participativos, estamos muy satisfechos desde el Ayuntamiento porque vemos que hay mucha implicación desde asociaciones que año tras año no va menos, sino que va más, que se implican y gracias a ellos y a sus majestades que vienen todos los años aquí a Alcañiz, pues es una fiesta que no va menos, sino que va más. Muy bien, como todos los años, recibimos una acogida muy agradable, estamos muy a gusto y siempre estamos con mucho cariño y mucho calor aquí en Alcañiz. Pues el balance muy positivo, muy positivo. Ayer con la cabalgata el grupo SCAD nos volvió a sorprender y luego pues claro, con la visita de su majestad de los tres reyes magos de oriente, pues ya fue el colofón para la fiesta. Estamos intentando hacer ahí un esfuerzo porque los niños vuelvan a jugar con niños y no jueguen con tanto juguete, pero las tecnologías nuevas presionan mucho y también tenemos nuestro rinconcito para eso. Sí, estamos también a los segundos niños, a los que más nos quieren también después de los niños, que son los ancianos que nos acogen siempre con mucho cariño, con mucho calor, como he dicho anteriormente, y tenemos muchas ganas de visitarlos y verlos. Hay que intentar ser buenos todo el año y sobre todo hay que intentar respetarnos mucho, como dije ayer en la plaza. Hay que intentar jugar con los niños, hacer caso a los padres y disfrutar mucho de la juventud. Hay que intentar jugar con los niños, hacer caso a los padres y disfrutar mucho de la juventud. Hay que intentar jugar con los niños, hacer caso a los padres y disfrutar mucho de la juventud.